El tema central va a ser el hospital de pabellón. Vamos a tener que tomar definiciones. El terreno que se tenía contemplado, desde un inicio había fallas que se recrudecieron en esta sequía. No es posible utilizarlo como un terreno para hospital. Viendo las condiciones en que está el terreno, no podemos hacer obra ahí. Se va a utilizar el cuerpo del frente, está sin ningún riesgo. Ahí va a estar el centro de atención de emergencias con un helipuerto y un área de choque. No, no. La clínica 4 sigue y sigue también el hospital regional. El hospital regional es el del IMSS. Los dos proyectos del IMSS siguen vigentes y el nuestro también está por garantizarse. El día de ayer estuvimos en la asamblea ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se tuvo poco tiempo de diálogo con Zoe. El único que ratificó es el apoyo al Estado. Mencionarte como dato relevante que los invitados gobernadores, que eran 13, la mayoría o todos habían tenido la firma de IMSS Bienestar. Y nosotros, a pesar de no haber firmado, fuimos invitados, bien tratados. Y quedamos en una reunión específicamente para ver el escenario del hospital pabellón. Gracias.